Bueno, espero que te guste esa música, y yo soy Luca, y el que hace boludo es el nuevo de Buenos Aires, de ese año, es la temporada de verano del 87, entonces si vas a Villa Gésar a Mar del Plata, cuando ves a un amigo o alguien que conocía, tenés que decirle, que hace boludo, pero así, no, que haces boludo, eso, nada más, y yo te pregunto lo mismo, que hace boludo. Gracias.